Smile Dental Center, estética dental e implantes. Smile Dental Center, cuida y conserva tu salud oral. Actualidad en rehabilitación, Smile Dental Center. Doctor Sergio García Ciordia, cirujano dentista especialista en rehabilitación oral. ¿Qué es el blanqueamiento y sobre qué actúa? Primeramente tenemos que saber que los dientes cambian de color por diversas causas, como pueden ser la ingesta de alimentos, como puede ser el café, la nicotina, que son malos hábitos, la tetraciclina, que son medicamentos que antiguamente se utilizaban muy comúnmente y también por las aguas que tienen mucha carga de flúor, esas son las aguas pesadas. Hoy en día tenemos afectación por medio del fluorosis, que viene siendo el flúor que se estanca en la dentina y nos hace cambiar la estructura del diente. Hoy por hoy la demanda del blanqueamiento o de estética, vamos a decir una sonrisa brillante, depende mucho de las técnicas de blanqueamiento. Nuestro tratamiento va a consistir en que ese es producto entre a través del esmalte para lograr un blanqueamiento sobre la capa interna, que viene siendo la dentina. La dentina nos viene dando la coloración al diente finalmente, es por ello que vamos a tratar de llegar a esa zona blanqueando los dientes. Es importante recalcar que los blanqueamientos todos tienen la posibilidad de causar sensibilidad. La manera de que vamos a hacer un blanqueamiento más confiable es utilizando productos mucho menos agresivos y que sean de largo plazo. A continuación tenemos unos acetatos que se elaboran sobre la boca del paciente, tomando una muestra, se hacen unos acetatos, se coloca el producto y se usan nocturnamente. Esto quiere decir que por dos horas o toda la noche se pueden utilizar estos guardas, que son para mantener el producto dentro de su boca y en un lapso de dos a tres semanas tenemos un blanqueamiento. Vamos a utilizar productos que son de una sesión y de uso clínico, complementado con una luz que nos va a activar el producto. Y después el paciente en la noche puede usar los guardas o acetatos de carga del blanqueamiento para que él en la noche los use y tengamos un resultado lo más pronto posible con el menor daño que se pueda hacer al diente. Los cuidados que debemos de tener posteriormente son disminuir nuestros hábitos de nicotina en el caso de que sea fumador o la ingesta de cafés o vino tinto durante el procedimiento. Es una alternativa muy conservadora y de muy, ¿qué le puedo decir? Muy bajo costo para los beneficios que obtenemos. Todas las personas que quieren pueden hacer un blanqueamiento y veremos ahorita a continuación, si me lo permiten, unos resultados del blanqueamiento. Como podría ser esto, que vemos la comparativa entre la parte superior y la inferior y vemos un cambio radical, porque aquí en esta paciente solo se hace una sole arcada en su momento, no se hacen ambas para poder ver un equilibrio de la sonrisa. ¿Cómo va avanzando esta? Este es un caso de fluorosis, cómo se pigmentan los dientes por medio del flúor, que son los minerales de la boca. Aquí tenemos que hacer un tratamiento combinado que se llama microabrasión complementado con un blanqueamiento. Aquí estamos haciendo una microabrasión con unos productos y posteriormente vemos el resultado, como de esta zona tenemos un resultado ya de cambio, quitando todas las zonas blanquecinas que no nos sirven de la pieza dental y obteniendo un color homogéneo, aunque sea amarillo en este caso, y después procedemos al blanqueamiento, obteniendo ya un resultado tremendamente favorable, con un beneficio estético para el paciente de una manera increíble. Smile Dental Center, estética dental e implantes. Smile Dental Center, cuida y conserva tu salud oral. Actualidad en rehabilitación, Smile Dental Center. Doctor Sergio García Ciordia, cirujano dentista especialista en rehabilitación oral.